Atención, atención, las noticias que nos vienen de La Razón, que dice que la mesa del Congreso podría incurrir en una prevaricación si tramita la ley de amnistía. Y todo esto tiene su base en que en el 2021 los sediciosos ya tramitaron la ley de amnistía. ¿Y qué le dijo los juristas del Congreso? Que esa ley era anticonstitucional, que no era constitucional y la mesa dijo que no se tramitaba porque era una ley evidentemente anticonstitucional. ¿Qué pasaría ahora a sabiendas de que ya esa mesa ha dicho no a una primera ley de amnistía? Pues que como no anden con mucho cuidado, estos señores de la mesa del Congreso, que sus actos son actos jurídicos, al tramitar las leyes, podrían caer en el delito de prevaricación. ¿Y qué es un delito de prevaricación? Pues cuando un funcionario público o una persona que tiene un cargo público, pues toma una decisión a sabiendas injusta. Y como la mesa ya sabe que esas leyes es injusta, pues caería directamente en esa situación. Pongamos un ejemplo. Esto ya ha pasado. Por ejemplo, Carmen Forcadel se le creyera un contra ella por desobediencia y prevaricación por haber permitido votar conclusiones de la Comisión de Estudios de Proceso Constituyente. Aquí puede pasar lo mismo. Y los expertos juristas, ¿qué es lo que dicen? Pues dicen claramente que si la ley, ojo, tendría que ser tan diferente de la que presentan los sediciosos, que por ahí podrían colarlo. Pero ¿cómo van a transmutar esa ley? Si es que lo que decía aquella proposición de ley va a ser lo mismo que lo que diga la siguiente. Que quieren la amnistía para unos delincuentes que dieron un golpe al Estado en Cataluña. ¿Y qué van a cambiar? En prácticamente nada. Pueden cambiar palabras. Pero en el fondo es lo mismo. Por lo tanto, amigos, hay que ir a por esos tipos de la mesa. Hay que ir a por los tipos de la mesa. Y ya preparar las querellas para ir contra ellos. Y que paguen. Y que paguen por traidores. Por vendepatrias. Por vendeobreros. Porque aquí no solo Sánchez, sino todos los que están colaborando con él en el golpe de Estado. Todos esos miserables del Partido Socialista que van a votar a sabiendas que están cometiendo una ilegalidad. Una ley que destruye el Estado de Derecho y la Nación Española. Porque hay que ser miserable. Miserable, sí. Por cuatro garbanzos. Mal tiraos. Como algunos, por ejemplo, como el puente. Se tiran, amigos. Se tiran. Y luego hablaremos. Porque a todo esto hay que unirse que el Partido Popular prepara una reforma. En el Senado, en el reglamento del Senado, que lo que va a pretender, amigos, es algo importante. Atención. Que con esa reforma del Senado, Sánchez se le podrá retrasar. Ya lo adelantamos la semana pasada. Se le podrá retrasar bastante su ley de amnistía en el Senado. Y ojo, que otra opción sería poner al Senado en rebeldía ante un golpe de Estado. Porque yo lo que haría directamente, si Sánchez ha destruido el Estado de Derecho, si Sánchez no cumple las normas, nadie está obligado a cumplirlas. Si el gobierno no cumple la ley, si el gobierno destruye el Estado de Derecho, nosotros como ciudadanos no estamos obligados a cumplir el Estado de Derecho porque el gobierno es el que tiene que dar ejemplo. Y si el gobierno no lo cumple y no pasa nada, amigos, aquí se acaba la historia. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.